que le echaron aquí muchacha sales y shampoo ok y ahí no habrá manera que le echen shampoo también sales pero él se está haciendo laseado permanente no y esto va a ser chino permanente así que está cortando que está cortando ya te he dicho cada vez más pelona una vez que una que estás pelando el grande y todo había cabello tuyo también yo sé yo sé no te lo cortes nada nada te lo cortes porque porque a rato va a andar como la brindispeer pelona no pero luego luego se lo va a hacer chino pero le sirve para por el tratamiento cambia el look ya lo había traído él así antes hace mucho me estoy durmiendo también se fue porque tenía que dejar a un niño a como tenía que ir a recoger a uno pedir a dejar a otro Daniel ya sé que es Nintendo Nintendo ni entiendo que juego juegas tengo un friego tengo un friego no te decía el de un rancho el de un rancho el jueguito que bueno mi celular el primer celular que me comita ¿cuál es el de un rancho? ah sí pero no no esos son juegos de celulares estos juegos son más acá hay de luchas tengo el de Mario Bros ahora pero yo digo en mi celular venía un juego de un rancho de un rancho que son varias no sé cómo era había luchas que se veía en el rancho era un perrito como el terrícola pero era un perrito que se dormía y pum pum le sacaba ya dinero pero un rancho de cosecha el caso es que a todos le sacas dinero tú ni las caricaturas ni los juegos dejas en paz o sea el rancho ese se extiende bien feo bien macizo se llena se hace una población ah ok que a ser del del que tienes que ir sembrando y todo eso o sea siembras y con esa cosecha con el dinero ese ¿cómo se llamaba chica? el juego que nos tenían viciados hace mucho tiene muchos cofres el del farm ¿cómo? farm algo así hay varios perritos primero me las cumplía pero en el rancho sale uno nomás y ahí va ya le he hecho varias cosas hice una cosa ¿esto es Kellish o es pintura? esas pinturas que me puse encima pero no es Kellish muy bien pueden votar nosotros por la canción de ahí pero traía el signo